Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Nunca olvides a Dios Ni un momento Adorando por siempre Al Señor del universo Oh, my high child This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Worshipping forever The Lord of the universe Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Recordando a Dios Todos tus errores Son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Jara Jara Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero Gurude Sea amable Que ames estar en compañía De santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto De la alabanza de Dios Bebe en la alabanza de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos se cumplan Que la preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean la flor Oh sirviente Namak Hata tu mente de esta manera Como el Cabilán Encuentra la gota de lluvia Y prospera Como el Cabilán Encuentra la gota de lluvia Y prospera Retorno Oh mío Esta es la bendición De tu madre De mi ser Nunca lo dices Reyes a Dios Ni un momento Regresa el mundo Recordando a Dios Todos los errores Todos los errores son purificados Y todos nuestros ancestros Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Y siempre canta el nombre de Dios Estar en compañía de santos Estar en compañía de santos Que la meditación Y siempre canta el nombre de Dios Y siempre canta el nombre de Dios Este es el nombre de Dios Estar en compañía de santos Encuentra la gota de lluvia Y prospera Como el Cabilán Encuentra la gota de lluvia Y prospera Como el Cabilán Encuentra la gota de lluvia Y prospera Y prospera Encuentra la gota de lluvia